¡Suscríbete! 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 ¡Az�! ¡Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Habans los la aromatoptera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Habans los dos, no los dos! ¡Suscríbete en el trasero para noった o slash ¡Suscríbete, ¡ Shaun! ¡Habans los dos! ¡Suscríbete yus! ¡Nos vemos! ¡Gracias! vamos a tener un balón, vamos a extender la limitación para el balón vamos a intentar comer mucho balón este es lo que vamos a llamar el balón challenge yun 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 ok vamos a hacer un poco esto mga ka-brother yun 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 pieces balón yun 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 yunos vamos a ver como es un salón es un salón es un salón un salón un salón de la carne es muy bien muy bien es muy bueno es un salón de la carne de la carne un salón o alacen macabrador un salón cheers are fernando i no no Es increíble. El bato es muy bueno, hermano. No, 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 hermano. Tengo que irme. Este es el segundo. Me hacía en la sisiw. ¿Por qué? Se le quedó en la sisiw. Se le quedó en la sisiw. ¡Mmm! 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 Sa mga ka-brother, comment kayo kung hanggang ilang balot yung kaya niyong kainin. Eto, saputi ito. Yung kanina kasi parang di siya saputi. Suka. Eto. Tapos, lagyan mo ng konting asin. Sabay. Subo. Mmm. Mmm. Mala kong nakakain ba ito ah. O malambot brother ah. Ang salap. Yung iba brother ito. Gusto kong kinakain yung buo. Kasi pag sinubo mong buo parang iba't ibang texture yung nasa bibig mo. May creamy. O. Tapos biglang may magbe-burst na sisiw. O. O yun. Eto yung balot na basag. Mas mura to kesa dun sa normal na. Normal na ano yung sisiw. Ba't kaya mas mura yung basag brother? Piling ko dapat mas mahal yan brother ah. Kasi agad nang nakabasag eh. Nakabasag eh. Kupaka. Hindi ka na magbabasag. Pero tingin ko naman kaya mas mura siya kasi eh. Ah hindi na siya pwedeng tinitin. Alam mo yun. Uy. O yun na ito. Ano. Black na black yan brother. Hindi naman siguro pokemon to brother ah. Baka sa bulbas or yan. Ah. Eto na. Suka ulit. Mmm. Suka. Mmm. Suka. Cheers mo na tayo brother. Cheers. Mmm. Mmm. Cheers. Sinig. Kung di lang talaga nakakaya blood ito. Sigurado araw araw ito kinakain. O ito. Lagam mo ng ano. Yun o. Hm. Epic yung first bite brother ah. Hindi na nating katon. Asin. Paid ng asin. Yung masarap eh. Yung sabaw na may asin. Mmm. Mmm. vamos a hacer esto es un poco de la sel no nos ayudan no hay que hacer esto debemos de la base en la bata pero no hay que hacer esto todo sube, todo lo que hay hay que hacer esto hay que hacer esto un saludo para el john clarence Y el esponso de tu espontaje, mga cabrador Medio Naghihilom na siya Baka naman, may pasponsor Pasponsor yan Kikop kayo mga cabrador Sabaw Suka Sarap Yung iba Ang ginagawa nila Yung sa mismo balot Nilalagay suka para yung shell Siya yung magsisilbing, parang Parang bawl O, parang bawl siya Tapos lalagay ng asin Sarap na suka Yung iba naman ang ginagawa brother Ilalagay sa bawl to Tapos lulusawin yung Yung balot sa suka Tapos yun yung ginagawa nilang pinapapak O, may nakikita Ang gumagawa ng gano'n eh Nakailan na ba tayo? Ano? Nakasampu na Lima na tayo brother Kumbaga mga cabrador Ito na yung limit namin Kumbaga di yung the limit na to brother Kasi ako lima Ay, apat Medyo Di ko na alam ano mararamdaman ko Pero Pineapple tayo mamaya Sigurado Sure yan Shout out sa mga cabrador Na naglalaway ngayon Bili kayo ng balot mga cabrador Yung mga madaling araw nanonood Sigurado Nalabas pa yun yung bahay brother Magganap ng balot Yung, oh Kerat Serga suka Serga suka Serga suka Serga suka Serga suka ¡Cáen! ¡Cáen! ¡Uhh! ¡Balot! ¡Sapote! ¡Mmm! ¡Solom! Pero el furnace es en la parte de los balones no hay bato ¡Hm! ¡Yam! ¡Anaman ako ah! ¡Anim! ¡Yam! 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 ¡Hm! 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 ¡Laban pa! ¡Kaya pa! ¡Pang 8! Pero hay gente que conocida, como el barcado, me olvidé de su nombre. El tipo de quincean, me olvidé de su nombre. Me olvidé de su nombre. Es un gran problema, brother. O sea, no hay nada más después, brother. Pero para mi hermano, no hay que disfrutar. Si, por ejemplo, se desvanece, es delicado, brother. O sea, se desvanece el agua. Se desvanece el agua. dos y y puro puro sabao with suka asin sarap na sukang to ah ang sangka plan na nalagay namin dito mga ka brother bawang, sibuyas, paminta sili, ok na pang last brother, in muna tayo bago yung last ang muna maraming challenge na to bago na narin ko agad sarap first time namin kumain ni brother ng ganito karaming balot di namin alam kung anong mangyayari samin mamaya pero bahala na brother sa pineapple na magdadala dyan pineapple tayo mamaya sayang yung suwang yun kaka brother, cheers natin yan ah cheers last bite gista grabe 20 pieces balot First time namin ni cabrador First time Parang sumisikip na yung batok Pero sa mga cabrador Gusto magpa shout out Name location Hashtag Kalina Brothers May shout out tayo ngayon mga cabrador Shout out na po tayo Shout out kay Rendel Palomo Istimor TV ng Leyte Richard Panga de Santa Ana DMT Vlog official ng Kuwait Lumbau Family ng Bicol Christopher Hermeno ng Cavite Mami Rodors ng Laguna John Paul Santos ng Antipolos Zenaida Cuzon Atan Abukay ng Ormoc City Jessa Morados ng Sambuaga del Norte Narciso, Tambalo ng Nueva Ecija Chris TV Richard Aguho ng Samar Shender Abuan Jay Kai Soreña At kay Kylie Luna ng Dauma Balakad Kuya Vince channel official ng Labrador Pangasinan James Valdez ng Binangon ng Rizal Maika Kalinga ng Misamis Occidental Jadin Carbunco ng Laguna Mikey Sablon ng Lambunaw Iloilo Carl Rainier Realista ng Mabalakat Robert Javier ng Angila City Jeffrey Ortiz ng Launyon Meiko Mendoza ng Nasugbu Erwin Paul Garcia ng Pangasinan At kay Murph TV Shout out sa iyo Happy birthday Shout out Happy birthday sa iyo Murph TV Yan sa mga solid ka brother Yan Sana nag enjoy kayo sa episode na to Mga ka brother Hindi namin siguro marerecommend na itryan nyo to Kasi kung kakayo kayo ng balot Ano lang Moderate lang mga ka brother Siguro pag Once a week Twice a week Ganyan Pero huwag niyong gagawin yung ginawa namin Kasi baka ma-high blood kayo Pero siguro ang gandito na lang mga ka brother Matik gagawin namin ni brother Pag uwi Pineapple Pahinga Walang kainan Siyempre fasting Siguro ang gandito na lang mga ka brother Maraming salamat sa walang sawang Sototong Maraming salamat po Sa kalina brothers Sobrang appreciate namin kayo Maraming salamat po Ingat kayo And God bless